¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale una hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, sí, por aquí voy bien Vale Ahora veo el camino que hace un recto Después del camino recto tiro por aquí No está la gasolinera buena No está la gasolina No está la gasolina No está la gasolina No está la gasolina Ok No está la gasolina Estoy rezando Llevo todo el día intentando hacerlo bien Joder Oye, no pasa nada No pretendía molestarte Sí, 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 qué pasa Aunque nunca se tomó en serio las tradiciones Bueno, nadie lo hacía Pero la madre nos enseñó que hay que respetar las tradiciones Y ahora mi hermano Y ahora mi hermano ya no está Ahora tengo que rezar por él Ok, hola Hola Y ahora mi hermano ya no está Vilal, en la nota sobre la ciudad ¿Cuál es el peligro del que advierten los sin nombre a la gente? Ni idea, tío Ni idea, tío Ya no vamos por la ciudad Los que fueron a buscar comida dicen que hay demonios por allí Sé que tenemos zombies con los que lidiar ¿Pero demonios? ¿Qué coño? Ni idea, en serio Hace tiempo que no voy allá No sé de qué va la cosa Ni lo que intentan resolver Pero os ayudaría el que la ciudad fuera más segura, ¿no? Bueno, sí Ni siquiera hemos podido sacar nada de allí desde el brote Pero para que lo sepas El ejército sacó a todo el mundo de allí Antes de que apareciera ningún infectado ¿Y crees que puede estar relacionado con lo de los demonios? Podría ser, tío Podría ser Pero no lo sabremos hasta que los sin rostro lo tengan todo bajo control Hasta que vaya yo Bilal, he visto una nota sobre una especie de aceite venenoso ¿De qué va todo esto? Sí, tío Funciona de maravilla ¿Puedes hacerme un lote de esa cosa? Bueno, sí Pero me he quedado sin acónito Tendrías que traerme un poco Y seguramente solo crezca en un claro en alguna parte al otro extremo del mundo Con un par de demoledores y unos cuantos sapos acampados alrededor Bah, ¿sabes qué? A la mierda Eres legal y yo tengo cosas que hacer Te daré la receta y punto ¿Te parece? Ok Ok ¡Suscríbete! Tú te voy a vender esto, 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 esto y todo esto. ¡Suscríbete! Vale. ¡Hala! Hostia, ¿ya estamos aquí? ¡Suscríbete! De hecho, tendría que ir a patita. ¡Suscríbete! 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 Está aquí abajo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Shh! ¡Shh! De una puta locura seguiré por donde seguiré. Joder... Por favor, que me ahogo, ¿eh? Joder... willots... o Gracias por ver el video. 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 Mira, a mí todavía no me cuentes tu vida, que yo estoy feliz haciendo secundarias ahora mismo, ¿vale? Ya, no me cuentes tus mierdas. Gracias por ver el video. Son a la izquierda. Va a estar en esa casada ahí. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.